¡Cena! ¡Aquí no hay cuentos! ¡Dice! ¡Luis Carpio, el creador de... ¡Cena! ¡Cena! ¡Empiecen a copiar mi pana! ¡Dime! ¡Si huele a cana! ¡Uf! ¡Qué bueno la estamos pasando! ¡Oye la timba no va a sonar 10 porque el cuero no tiene ya! ¡Está mezclando! ¡Está mezclando! ¡El papá de los pollitos! ¡Y oye la conga y el timbal! ¡Timbal! 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 DJ José Gómez Mez ¡La diferencia musical! ¡Yo soy la muerte! DJ José Gómez Mez ¡La muerte soy! ¡Ahora es exclusivo de... ¡Cena! ¡Yo soy la muerte! ¡Así como lo escuchan! ¡Oiga, le digo que soy! ¡Indetenible! ¡Lo demás! ¡Lo demás! ¡Desechan! ¡La muerte soy! ¡A nombre de nuestros patrocinantes! ¡Oiga señora, yo soy! ¡Producciones! ¡Yo soy la muerte! ¡Melena! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Ahí viene la muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! www.monagastdj.com Ediciones y producciones Edwin Records ¡Tengo en mi alma una pena! En mi vida una montena Que me nací y me quemó Saber que estoy solo en el mundo Y me dijo La muerte soy Oiga que soy Mi muerte Quiero contarle mi mano un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra caballero El séptimo planeta Cena Cena El séptimo planeta El séptimo planeta DJ Frank Carlos En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomín Nunca te ves Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Un matrimonio africano Un matrimonio africano Y a su negra Y a su negra Le pegó Un matrimonio africano Se reveló el negro Guapo Como venganza Por su amor Y aún se escucha En la verga No le pegue No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme 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 Estamos en salsa Estamos en salsa Esto tiene un nombre Cena Del séptimo planeta Pegando fuerte Pegando fuerte Y las demás Y las demás Copiándose Copiándose Mira que bonito Tiene La chiquita Los ojitos Cuando me hace una Gritada Yo me tengo Que poner lojito Yo me casaré Contigo En la iglesia De Cantón Porque yo te quiero Mucho Nena La linda de mi corazón Si yo tuviera un balacé Allí tú sería la linda Porque tú me tienes Loco chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese colpito lindo Yo lo haría toda mi vida Nena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco China Con esos ojitos lindos Que linda es chiquita Que linda es chile Que buena es chile Mi chile Qué chilito Qué chilito Qué chile Qué linda es chile Mi chile Yo no sé qué voy a hacer Si mi chile A la china del oriente Mi chile 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 Oye la verdad Que va a ser Con el que pueda Mi chile Oye eso es una amenaza Mi chile Mi chile Mi chile Me llena el reflejo De noche y de día DJ Frank Carlos Frank Carlos Que me baja por aquí Se sube por allá Si Producciones Melena Producciones Malavé Que tú me quieres Hablando de noche y de día Tú me hiciste Mujería Mujería Tú me hiciste Mujería Mujería Tú me hiciste Mujería Mujería Tú me hiciste Mujería Me quieres mandar Pa' la tumba fría Tú me hiciste Mujería Bruja Bruja Brujita Tú me hiciste Mujería Mujería Demonio Tú me hiciste Mujería Tú me hiciste Mujería Tú me hiciste Mujería Mujería Que ya no puedo comer No puedo dormir Tú me hiciste Mujería Chellare bruja Marihua María Tú me hiciste Mujería En nuestro profesionalismo Demostramos que somos inalcanzables E indestructibles ¡Cena! ¡Display! Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón es un alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío ¡Cena! Dime qué pasó mi amor ¿Por qué se terminó? Revuelto tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor Contesta por favor Aquel amor, aquel edé Que parecía su final ¿Será que no lo cree? Las cosas que le la bastiné Yo siento que muy temprano Nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón es un alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó Dime qué pasó el sol en las mañanas como ayer Dime qué pasó mi amor Dime qué pasó mi amor Dime qué pasó el sol en las mañanas como ayer Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime ¿Qué te hice yo? Zeyna Me liberé Me liberé Me liberé Zeyna Me liberé 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 Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé ¡Cena! Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas y de escrupulos, me liberé de Aurea y Saco Rico Me liberé de Nacida, Rebeca, de Olga, de Amar y Celga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fél, gracias al cielo me liberé ¡Cena! En el 23 de las 110 no se puede estar tranquilo ¡Te diré por qué! Yo mismo a las dos del día, aquí a la una, aquí a las tres A veces de madrugada, lo mismo al amanecer Se forma una rebamba-aramba que se junta a cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y sale gritando, avísale al super, que nos estamos quemando Y no se sabe que el fuego es donde es Una mañana dormía y corriendo me tiré Con un grito que decía, hay fuego en el 23 Me reventó la bondilla y no se sabe cómo fue ¡Cena! ¡Fuego! Hay fuego en el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 de las 110 Dicen que el fuego empezó a las 3 Hay fuego en el 23 En el 23 ¡Caliente! ¡Cena! ¡Oye! Te hablo desde la prisión Wilson Manjoma ¡Hormona! Luis Garbio El creador de El creador de El séptimo planeta ¡Cena! ¡Qué vaya! ¡Display! Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla ¡Ay, ay, ay! Que negro es mi destino ¡Ay, ay, ay! Todo de mí se aleja ¡Ay, ay, ay! Perdido de esperanza ¡Ay, ay, Dios! Solo llega a mi esquina Te hablo desde aquí Producción Producción Melena Producción Melena Producción Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Ni la voz de nadie Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mambo, 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 mambo Yo soy mambo Mambo, yo yo Mester mambo Mambo, yo yo Ay, señor mambo Mambo, yo yo Nunca la ni mambo ¡Eh, la de dada! Mambo, yo 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 Mambo, mambo, yo 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 mismo soy mambo Mambo, yo yo Mambo, mantumbo, yo yo Mambo, yo yo Yambula, mambo Mabuanga, tata pica Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Mambo, yo yo Mambo, mi ye Mambo, yo yo Soy la esencia de la rumba, soy el centro del sabor Yo soy mambo, yo soy ni, yo soy el legua Yo mismo soy el terror ¡Se acabó! Se mueve a tracadores de la varal ¡Segna! Váyanse con cuidado que esto anda mal Ayer atraquemos uno, le quitamos el devolver Si me lo viene a pedir, no se lo voy a devolver A unos panitas míos del 23 Los consiguieron por dar la última vez Y se acuerdan de los lombos porque había uno que era indio Cuando lo encañonaron, el chamo William se rindió Lo agarraron muy mansito, se caló como yo me sé Cuando estábamos tranquilos, tomándonos unos cafés ¡Señor! El séptimo planeta Si no fuera no venido Si no fuera no venido No nos fueran agarrón No nos fueran agarrón Eso que te lo dijeron Ahora estemos encanados Si no fuera no venido No nos fueran agarrón Eso que te lo dijeron Ahora estemos encanados El DJ con la música más efectiva El DJ con la música más efectiva No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar ¿Qué debemos hacer? Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Oyendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano Corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión Es mi dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no ¡Cena! Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone ¡Veta! ¡Dale colorete! ¡Colorete! Luis Garpio El creador de El creador de El séptimo planeta ¡Cena! ¡Cena! A ti te andaba buscando Pues mi novia a mí me dijo Que anoche ayer en la avenida Tú le estabas molestando ¡Qué mentira te cayó! ¡Eso me dijo Ramona! Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Y esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la llora A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré ¡Bam! 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 ¡Kiribim! ¡Bam! ¡Bam! ¡Cena! ¡Bam! ¡Bam! ¡Kiribim! ¡Bam! ¡Bam! ¡Cena! ¡Ecuadentro! ¿Y qué me importa un hombre? ¡Eva! Lo importante es mis aocos Y tú lo sabes ¡Cena! ¡Qué soledad! La que ahora estoy sintiendo Si te fuiste de mi lado Más nunca volverás ¡Qué soledad hay en mí! Pero que mira si se marchó Es porque no me quería Qué triste la vida mía Sufriendo por su querer Que soledad hay en mí Me quedé llorando Me quedé esperando Por esa ingrata que no volvió Que ha destrozado mi corazón No le importó ni mi tristeza Y se marchó ¡Cena! Si muero por tu amor no me llores Si muero por tu amor nunca esperes Que a ti mi corazón te perdone De ti no quiero llanto ni flores La fría soledad que me impade Mi costa y me tenga en el campo santo Me importa que ya tú no me quieras Yo solo sé que te quise tanto Uh, 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 uh No creas en pajaritos preñados, escuchas, cena, display Qué malo es estar, estar en la cárcel Y qué soledad, qué soledad se siente Cuánto se desea, la bonita libertad Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometan tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz Si huele a caña, tabaco y brea Cena Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea, para que vea Cena Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el verano y el vela baila hasta amanece Habrá corrida de coro y por la noche fiesta y lumba En Cali mira, en Cali mira, en Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche sus callecita con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año si vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a guanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Salsita de aquí, pimienta y ají Oiga mi nevera, venganse a Cali para que vea Oiga mi nevera, venganse a Cali para que vea Vaya despacito, siga va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' apante Oiga mi nevera, venganse a Cali para que vea Oiga mi nevera, venganse a Cali para que vea DJ José Gómez Mil Yo si que traigo de todo, soy el mago de la copla Caserita no te vayas a dormir Oíste Belén, oíste Belén Oíste, caserita no te vayas a dormir Porque al son, me toca un bailo Lo que yo quiero es prender el vacilón Lo mismo canta un guapango Una ponga, una guaracha y un rumbo, un macolina Pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco Lo vacío con la clave y el compás El montuno se lo canto, yo a mi antojo Se lo pongo como a usted le guste más El son montuno se lo canto, yo a mi antojo Se lo pongo como a usted le guste más Se lo pongo como a usted le guste más Ya te lo dije, traigo de todo Lo baila Miriam, lo vacilas y también lo goza Bartolo Ya te lo dije, traigo de todo Se lo pongo como a usted Sobre tierra dormida, duramente abatida Por la luz del sol Por ahí crucé Para verte a ti Nada fue la distancia Con mi loca esperanza De volverte a ver Otra vez mujer Y palabra que sí DJ Frank Carlos Mira como te encontré Convertida en mala maña No hace falta ni saber Porque te llaman piraña Ay, me dirás que me quieres Que por mí tú te mueres Una y otra vez DJ José Gómez Meex ¡Oyelo por el torre! Ahora con el display de Cena El séptimo planeta Amigos, no presto mi caballo De a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada Mi gallina con su gallo Mi hermano con mi cuñada Y yo con mi amor feliz Yo dueño en mi jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Casi que patriarcal viendo Mi perro guardará mi perro Mi perro guardará mi tesoro Y mi mujer que inmenso Vuelve mi jaragual me siento Cantándole mi canción al viento Un casi que patriarcal viendo Mi perro guardará mi tesoro Y mi mujer que inmenso ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Ah, no! Seré el dueño de la pinta y la mujer En la cordillera central yo tendré mi cala y mi buey Y en vivo yo me sentiré Como si yo fuera el rey maero ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! Seré el dueño de la pinta y la mujer Como Puerto Rico es mío Yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento A mi friki y mi mujer Pero qué inmenso ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! Seré el dueño de la pinta y la mujer Pero qué inmenso, qué inmenso Espero que chévere es Tener en mi talita a mi mujer Con mi perro y su güey ¡Qué cua! Producciones Melena Producciones Malavé www.monagascitcher.com Ediciones y producciones Edwin Records Que yo conozco a Perico Macoña Un mulato sin igual Se metió un cigarro en los finos Y enseguida empieza a incordiar Ese mulato en su puente roto Nadie lo puede pasar Se para en las esquinas Y a toda la ronca empieza a engufear Tiene problemas Ay, con todita sus amistades Ponga a nadie Ay, ponga a nadie Quiere gankear ¡Cena! 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 Ay, dime perico Dime si pa' eso tu fumas Dime perico, si pa' eso fumas Oye, que ese muleto mire, su puente roto se arrebata Y nadie mira lo puede pasar Dime perico, si pa' eso fumas Oye, tú sabes perico que el doctor a ti te ha dicho A que los cigarrillos a ti te marean Dime perico, si pa' eso fumas Pero que toma esa melodía perico Vas a caer en la tumba fría DJ Frank Carlos El DJ preferido por la gente que sí sabe de música Cena Maldito licor Que está acabando con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Una pérdida Tener que llevar Este corazón Borracho Y sufrir Los desprecios Y el bochorno Que da la bebida Total para qué Si nunca olvidaré Si nunca olvidaré Su nombre Ya pueden comprender Lo que ha quedado De un hombre Maldito licor Para olvidar Para olvidar Para olvidar A esa pérdida Maldito licor Y la competencia Y la competencia Que siga copiando Y estrellándose Sena El séptimo planeta El séptimo planeta Y la competencia Y la competencia Lo único que yo quiero Tengo que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás Y llorarás Sin alguien Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Oye mira Y después Vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda Más de ti Llorarás Llorarás Y llorarás Sin alguien Que te consuele Así te darás De cuenta Que si te engañan Duele Sena Display Te lo juro que sí Luis Carpio El creador de Sena Frutas Frutas ¿Quién quiere Comprarme frutas? Mango De mame y bizcochuelo Piña 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 dulce Como azúcar Posequeadas en las lomas Del caney De barricomaco De mamey Piñas que deliciosas son Como labios de mujer DJ DJ Frank Y saturada de miel Y saturada de miel Cane y de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios Echió su bendición ¿Quién quiere La que más suena? Oigan Los tambores Anuncian que la cumbia ya llegó Y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailen todo Cena Yo quiero que tú bailes Pero que bailen todo Pero yo quiero Mira que no bailen todo Pero que lo consento Pero, pero, pero que lo gocen Pero que lo bailen todos Todos, toditos, todos Todos, toditos, todos ¡Eh, eh! Pero, 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 pero Yo quiero que lo gocen todos Pero que lo gocen todos ¡Que bailen todos! Báilen los gozan todos ¡Que bailen todos! Báilen los gozan yo, yo, yo ¡Que bailen todos! Yo quiero que lo gocen, yo quiero que lo bailen, pero yo quiero que lo gocen, pero que bailen y gocen. Cena, display. De lo negro de Caracas, yo soy el negro más guapo. Yo soy el más cumbanchero que se pasea por el malecón. La negra se vuelve loca por este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para pam, 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 pam. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negrita santa esta sabrosura. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para acá, déjame sentir mi negrita santa esta sabrosura. Negra, mira, que no puedo más. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. 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 Con este ritmo, cosa buena, todo, todo, vamos a gozar un puyero. Sí, señores, dicen que soy el más cumbanchero. Pero camina, pero camina, pero camina, cará, pam, 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 pam. Ahora todito lo vamos a gozar. DJ Frank Carlos Solo ando por este mundo En largo peregrinar No sé cuándo terminar Ella se marchó Solo me dejó Yo quisiera que volviera Pero no voy a rogar No le voy a suplicar Que malvada fue Burlo mi querer Tarde me di cuenta de Su mala intención Y desamor Pero no guardo rencor Solo soledad Hay dentro de mí Y siento que sin su presencia no puedo vivir Soy igual que un niño Falto de cariño Sin su amor SENA El séptimo planeta SENA Display Soy igual que un niño Sin tu cariño, mamá Sin tu cariño Me tiene, me tiene Si guarda un niño Sin tu cariño Ay, a tu beso le voy a estar al niño Sin tu cariño Si tú no me quieres te voy a ir con un martillo Sin tu cariño Yo sé que todos los barrios tienen ya su guagua Y el único que faltaba Y el único que faltaba Era el de la taroli Yo sé que todos esperaban que cantara como es La roma de macantalla que sirve para gozar Ay, qué bueno Ay, qué bueno Yo sé que todos los barrios tienen ya su guagua Pero que mira, pero que mira, pero que el único que faltaba Era el de la taroli Yo sé que todos esperaban que cantara como es La roma de macantalla que sirve para gozar Ay, qué bueno Que mi comadre, mi comadre está esperando Su kilito de manteca Cosita linda no te ha dado cuenta Que soy bueno y toma chuleta Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca Ay, qué mantecado, mantecado No, 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 lo que quiero es manteca Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca Patequita para gozar la runda Oye, conmigo no te metas Yeah Ay, conmigo no te metas Ay, conmigo no te metas Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca Ay, cocino tu arroz con manteca Yo me comeré la chuleta Arroz con manteca Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca No, 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 no te metas conmigo Que yo soy de aquí ¡Venezolano! Oye, yo toco el rajo Y tu estás empeñado en que toques trompetas Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca Ay, qué mantecado, no, 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 no Yo, yo lo que quiero es manteca Arroz con manteca Arroz, arroz con manteca Oye, te canto un poleno, una guaranela, una runda Pero no motobicicleta ¡Segna!